Hola gente de Youtube, como andan, espero que bien, por si preguntan, mi nombre es Mike, soy el mejor amigo de Alejandro, el me dejó presentar la parte final de esta videoreacción, sin nada más que decir comencemos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Eres sus? ¿Pero qué está pasando aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!